...cuadró la curambera, segundos apenas, arranca en largada pareja muy buena, de inmediato My Loving May a la delantera, avanzando ahora por el centro, escata, pasa, escata sobre My Loving May, en el tercer lugar viene colándose por la parte interior querida mía, por el lado central viene Tramollera, igualmente trata de meterse la curambera por la parte exterior y lo propio hace la yegua Lady D, dominando la situación, escata por la parte interior de la pista, mientras tanto viene avanzando a la pelea por fuera, My Loving May, My Loving May por fuera y escata por la parte interior, ruchan cabeza a cabeza, la curandera corre el tercero cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final, My Loving May está dominando la carrera, mientras tanto insiste, escata por la parte interior y viene también a la pelea, la yegua a la curandera, la curandera número 5, viene rebasando por la parte interior de la pista, el 5, la curandera se ha venido a la punta y mejora a Carl Novo al final, domina la curandera, Carl Novo a la carga contra la curandera, se defiende la curandera, domina la curandera, va a ganar la curandera, ganó la curandera, segundo de Carl Novo. Para el tercero querida mía, luego está entrando Tramollera con Lady D, escata, última Mike Lobby May, recomendación del guerrero en la antesala.